Formulación de sales de amonio Las sales de amonio provienen de añadir un protón al amoníaco. Este se protona y se convierte en el ión amonio, NH4+. Estará cargado positivamente y se unirá a aniones, como el cloruro, dando el cloruro de amonio. Este es un compuesto inorgánico, con la siguiente estructura. Pero en química orgánica hay ocasiones en las que un hidrógeno del cation amonio es reemplazado por una cadena carbonada, formando las sales de amonio. La fórmula general de las sales de amonio es un amonio del que parte una cadena carbonada y su contraión. Cuando actúan como grupo funcional, las sales de amonio se nombran como halogenuros de alquilamonio. Por ejemplo, la sal que aparece en pantalla tiene el amonio como grupo funcional y el ácido como sustituyente. Se comienza a numerar por la sal y el carbonilo ácido no forma parte de la cadena principal. Se nombra como cloruro de 3-carboxypropanamonio. Un último ejemplo, una sal con un contraión bromuro y sustituyentes cloro y ácido. Se nombra como bromuro de 3-carboxypropanamonio. Y nada más, nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!